Unos restos que han sido identificados a través de evidencias históricas y también arqueológicas. Ana Romero. Pues sí, así es. La expresión utilizada ha sido es posible que entre los restos hallados estén los de Miguel de Cervantes. Tiene identificados a los dos terroristas que fueron abatidos tras el asedio, aunque no está confirmado si pertenecen a algún grupo yihadista concreto. Lorenzo Milá. Pues no, no está confirmado que sepamos que pertenezcan a algún grupo, como tú dices, a algún grupo yihadista concreto. Ni parece que ayer por la mañana... Lorenzo Milá. Pues no, no está confirmado que sepamos que pertenezcan a algún grupo, como tú dices, a algún grupo yihadista concreto. Ni parece que ayer por la mañana... En el accidente se han visto implicados cinco camiones y un turismo. La autopista ha estado cortada más de cuatro horas al tráfico. Algunos testigos dicen que el humo de una fábrica cercana pudo obstácula o obstuca, pudo perjudicar la visibilidad a los conductores. Pudo obstácula o obstuca, pudo perjudicar la visibilidad a los conductores. Quita, 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 quita. Lorenzo Mila. Algún grupo, como tú dices, algún grupo hijadista concreto. Pudo obstácula o obstuca, pudo perjudicar la visibilidad a los conductores.